Comunicación con la fiscal Fátima Villasboa. Buen día, doctora. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, gracias. Doctora, te estamos molestando por el trabajo, por el procedimiento que hicieron ayer en la ciudad de Fernando de la Mora con relación a esta clínica clandestina o algo así, que funcionaba sin permiso ya del Ministerio de Salud y que supuestamente se practicaban abortos en ese lugar. Sí, el día de ayer hicimos varios procedimientos de allanamiento. Uno de ellos fue en esa clínica. Durante el allanamiento se apersonaron funcionarios del Ministerio de Salud y también pusieron a conocimiento de la fiscalía que ese lugar estaba ya clausurado desde el año 2020. Estaba clausurado desde el 2020, incluso creo que por un procedimiento del Ministerio Público. Tengo entendido que sí. La verdad que no puedo dar muchos datos porque no fue la fiscal la interviniente. Sí, sí, sí. Tengo entendido que ya se había llamado otro lugar. ¿Y qué se encontró en el lugar, doctora? Bueno, en el lugar encontramos instrumentales quirúrgicos que se utilizan para vaciar la cavidad uterina, para hacer el hebrado. También encontramos material biológico que será remitido al amor y juición para análisis patológico. También encontramos documentales que van a relacionar al manejo del lugar, entre otras evidencias. Cuando hablamos de material biológico, ¿estamos hablando de un posible feto o algo así, doctora? No, podría decirte que es un feto. El material se encontraba dentro de un tupper con líquido que olía a formol y justamente vamos a remitir eso al amor de para su estudio. ¿Los propietarios responsables del lugar fueron detenidos, doctora? En el lugar se apersonó un señor que dijo ser abogado de Sofía Sosa, quien hoy obviamente cuenta con orden de detención, ya está imputada. Él durante todo el procedimiento quería influir en los testigos que se encontraban en el lugar para que den datos falsos a la comitiva. También en un momento se apartó de la comitiva para dirigirse a la sala de quirófano y empezar a manipular las instrumentales que estaban dentro de los mobiliarios. Entonces, en ese momento yo decidí a ganar su detención y ya también está imputado por frustración a la persecución penal. Ya, él en principio por frustración. ¿Y los demás detenidos ya también fueron imputados, doctora? Sí, ya están todos imputados. ¿Y el hecho punible? Por causa de presión de juzgado. ¿Aborto? Bien, en relación a la señora Sofía Sosa, quien hoy está prófuga por aborto, concurso en el sentido que hemos constatado más allá de la sospecha que tenemos del hecho de aborto que dio inicio a la causa, que está a mi cargo, también otro hecho de aborto. También en ese sentido fue imputada una persona que se desempañaba como enfermera en el lugar y que fue hallada al momento del allanamiento. Y otras personas que también fueron imputadas por aborto en relación a la menor, que sería mi testigo ahora en el caso que dio inicio a la investigación. Ella es como instigadora. Doctora, leíamos la crónica desde el Ministerio Público y hablaba de la víctima de 16 años, la menor de 16 años como víctima. ¿Ella fue obligada a ir a ese lugar o cuál sería la crónica con relación a ella? Conforme a lo que tenemos como sospecha, ella fue inducida a llegar a tal lugar. En el lugar ella manifestó que no quería practicarse el aborto, sin embargo fue obligada a hacerlo. Qué terrible, estamos viendo las imágenes en pantalla, doctora, de lo que nos estabas relatando, de las pinzas estas que se usan para el vacillamiento, del tupper donde probablemente se encuentra el material biológico. Qué terrible escena, doctora. Sí, la verdad que todos los procedimientos tienen su particularidad, pero estamos hablando de una investigación donde hay sospecha de la comisión de algo tan feo, tan degradante, verdad, porque yo creo que nadie tiene el poder de decisión sobre la vida de otro, y más cuando no sean circunstancias justificantes. También encontramos documentos que determinan los pasos a seguir para utilizar el misoprostol. El misoprostol es un medicamento que se utiliza para dilatar la cavidad uterina, como también producir contracciones para realizar un aborto. Y todos los pasos a seguir también para realizar un aborto. Es una documentación que encontramos y que fue incautada. Qué barro. Entonces la señora Sofía Sosa, que aparte tenía creo que, no sé si arresto domiciliario o algo así, no estaba en ese lugar. Ella está ahora actualmente prófuga. Sí, así es. Doctora, muchísimas gracias por la atención. Gracias a ustedes. Te informó PBS Radio TV Digital. La fiscal Fátima Villasboa.